¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Salta y pues bueno, les la bienvenida al siguiente episodio de Halo 2 Así es, estamos de regreso y pues bueno, si no mal recordemos, vamos a hacer un poquito de memoria Pues fue lo que pasó en el capítulo pasado, ¿qué fue? más bien, lo que pasó, estoy todo, todo, todo menso Todo ahí, ay, estás bien menso Recuperamos, recuperamos a estos güeyes de la, de la cosa esta, ¿cómo se llama? Del, de esto güey, de la prisión esa, supongo que era una especie de prisión donde los tenían, los recuperamos a estos carnales Tenemos que volver al segundo piso por más güeyes, que yo creo que es, bueno, vamos a tener que subir por aquí a huevos, supongo Eh, supongo que es hasta allá arriba, lo que me da bastante hueva, bueno, ya hay una puerta que se puede entrar ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahorita chico, chico nada más que mate a este güey A ver, ¿quién está disparando de atrás o qué? Oh, aquí está este vato, no lo había visto a ese güey Seguiría me estaba disparando a otra cosa Aquí ya está, ya se murió Ok, yo supongo que sí es aquí Oh, qué bien, me ahorraron el hecho de ir hasta allá arriba, perfecto Entonces, bueno, qué raro, si me, si notaron que al principio estoy un poco más, ay, un poco más idiota de lo normal Pues lo, lo más lógico, ¿verdad? Bueno, estoy idiota, pero un poquito más Eh, cuando hablar y eso, lo que pasa es que estoy ahorita demasiado, demasiado atareado con las cosas pre-navideñas, ¿no? Que la cena, que se da nada, que ve por el pavo, que ve por las, la cena, que ve por los cubiertos, que no sé qué Jefe, ya están todos los marines, buen trabajo Ok, perfecto ¿Qué sigue? Ok, ya aquí Oh, mira, recogí granadas del cañón ese Ah, pues supongo que nos tenemos que regresar o algo así No sé A ver Aquí ya no hay huelles, no sé si sea, qué tenemos que hacer, güey A ver Ok Ya me acabo de responder la pregunta Entonces sí, carnes, como ven, ando un poquito atareado con eso de, de, de la cena pre-navideña, todo lo, todo Ya saben ustedes, muy probablemente ustedes también estén un poco atareados Eh, obviamente esto lo estoy grabando el día miércoles, o sea, ya mañana probablemente ya no estoy haciendo nada, güey Esteba queriéndole nada más Entonces, bueno, esto lo estoy grabando el miércoles por si es que les este hablando de todo esto A ver, ¿Por qué no nos vamos? ¿Qué pedo? Oooo Ok, ok Están cayendo, güey Entonces sí Como ven Muy probablemente vayamos a hacer algún especial el día de hoy Ningún stream Pongo a eso de las 8 noches Eso de las 4, 4 y media Algo así, 4 de la tarde yo creo Sería mejor, 4 de la tarde o 4 y media Algo así, por ahí esas son las horas En las que iniciaríamos y estaríamos terminando Depende, no, que a qué hora empecemos Nada más le vamos a dar una hora y media Entonces pues ya No sé ustedes como vean O sea, de cualquier forma yo les voy a avisar por De cualquier forma yo les voy a avisar por Vía Twitter, ok Vía Twitter y vía Facebook, aquí ahora es el stream Y todo, les mande, les confirmo, ¿no? Pero de que haya stream el día de hoy jueves Ya vamos a hablar a futuro Bueno, miren, ahorita es ratito Ay, güey, ¿qué fue con esto, güey? Uy, se nos dejaron creer todos Y ya mataron a mis amigos Estos no me pesan, güey Mi corazón está más bien así, yo soy el lead Yo soy el lead, mi corazón A la verde Porque no, este era el vato que nunca mataban Oh my god Oh my god Ok, no sé qué pasó aquí, güey Hace rato no estaba nadie aquí Bueno, esos no estaban aquí Pero bueno Entonces sí, espero que se le hayan pasado Ay, espero que se le hayan pasado muy padre No entiendo cómo esos güeyes me matan de uno solo, güey De un solo golpe, pues Ay, no es cierto, güey Neta, me dejaron desde aquí, güey Fuck ¿Qué tenía que hacer aquí? Ok, todavía tengo que subir un piso más No, güey, se pasaron de lanza, güey Ah Sí, sí, ya sé que vienen por el ascensor ¡Mita madre! ¡Qué hueva, güey! Pero bueno, espero que Hoy que es 25 de diciembre, navidad Por cierto, feliz navidad a todos los canales Este... Bueno, muy probablemente ya se han de haber visto el stream, ¿eh? O sea, no sé por qué coño estoy hablando Como si no lo hubieran visto Si a esta hora... Este es el capítulo Si no estuviera las... De ahí sin media Ya se debería haber terminado el stream Si es que hubo, ya se terminó Entonces No sé para qué les esté planeando todo eso De que les aviso por face No sé qué O sea, hay que olvidar todo lo que les dejo Les digo que estoy ahorita bien Bien desconcentrado desde mis correos No estoy ahorita en mis cinco sentidos Así que Si me ven medio estúpido Ya saben por qué Uy, no es cierto O sea, definitivamente Esta entró en las mejores muertes de Halo De South La primera La primera y por mucho Fue donde aventé la torre en Halo 1 No sé si recuerdan No sé por qué Esa estupidez Después de haber matado a dos Sonics Cabe resatar que no tenía nada Con que poderlos matar fácil Los maté con la super arma esta que traigo Pero la azul Entonces Pues sí Me maté No sé por qué coño me metí Cosas de la vida Y aquí Los he armado, güey Y aquí Este... Pues Me acabo de tirar desde un puente ¿Por qué? No sé, güey Pero me aventé Es muy fuerte Típico, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? De vez en cuando Güey, pero neta Qué huevos Si nada más fuera a subir Todo fácil, pero Tengo que esperarnos Hasta que bajen estos güeyes Nos vamos a matar ¡Uy, no es cierto! ¡Uy, güey! ¡Uy! Ok Tranquilo, ¿sabes? Tranquilo, vamos a regresar Hasta la parte de arriba Vamos a ver Yo creo que es mejor Con esto, güey Matar a esos güeyes Creo que me convendría Más dispararles Con esta cosota, güey Razucota ¿Dónde están? Tranquilos, tranquilos Ya vienen a protegerlos Ok, no me ven Ok, ya sé Porque nunca se me ocurrió Con esto, güey Ok, ya vamos para arriba Otra vez Acaba de resaltar eso No, vamos para arriba Otra vez Entonces, sí Ya se debe haber terminado El stream, carnales Así que, pues Si no lo vieron Pues no se preocupen Que probablemente No sé si este domingo Hagamos Yo creo que sí Vamos a hacer el domingo Que viene Y si no lo hacemos El domingo Lo haríamos En especial De año nuevo Creo que también Sería buena idea Ok, ya están Güey, porque hay muertos Aquí de estos güeyes Hasta rato no estaban Ok, como quedarles Con esto A los A los zancudos Estos, no No es buena idea Ok, lo importante Es que tenemos Ya la super espada Con la super espada Nadie nos puede hacer nada Somos invenciones Bueno Ya es así Lo que tenemos Las espadas Si no Ahorita le llego Por este lado A este güey ¿Qué pasa perrito? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa perrito? Ok, espero que esa granada Le afecte a alguien Adiós Perfecto Esa, lancé a volar O el lancé volando Hasta la quinta Verge Ok Creo que sí Debe alcanzar a dar A alguien Esa de verdad Y no lo alcanzó a matar Pero Córrele, correle No quiero Creo que no se ha grabado nada No creo que no se ha grabado nada No se ha grabado nada Así que Ok Perfecto Es mosquitos tan molestos Güey Creo que esta arma No me sirve para nada aquí A ver Denles puedo Entonces por qué están Ustedes Vayan a ver Si están haciendo menos aquí En el enorme favor Aguanta Sale Ok, yo aguanto Ok, aquí hay un Sonic Yo creo que aquí voy a agarrar de estas Si puede y yo encuesto A todas las minas En peligro ¿Qué tanto dice? Oh, si vieron Se la clavé Ok, pero como que Se están peleando ¿No? O sea, como que ellos Estaban en su En su propia Pelea Como que están aparte Estoy comenzando a pensar Que Que podría Pasarme esto Así nomás ¿Ya ves una nueva canción? Ay, no es cierto Güey Ok, vamos para atrás otra vez No, voy por la Por la arma esta que dejé Por la La de lanzagranadas Creo que es mejor idea Tener eso Que el Que el Que el rifle de plasma Ahorita Ok, ahí está Míralos ahí bien Bien, guys Que son todos Ok, perfecto Entonces yo creo Quiero entender Digo, no tengo granadas Pero al menos esto Me ayudaría bastante Entonces bueno Vamos a ver Ok Ok Ya están llegando Mis amigos Ah, pues con mis amigos Cubriéndome las espaldas Ya que quien le teme a la vida ¿Por qué no lo distrae mejor? Yo le disparo ¿Qué les parece? Creo que es un buen plan Corregas al correga Ok Si, ya están distrayendo al men Oh, ya lo mataron Perfecto, ¿no? Pues todo fácil Tranquilo El tamaño no importa ¿Cómo no? A ver Ahí está Perfecto Ok, ya nada más tenemos Dos, güey Esto es malo ¿Qué hago? Uy Corre A ver Con la super espada Ahorita nada más que me recupero Y le doy con la espada Es que ¿Por qué no le hace nada A la espada, güey? O sea Si bien ¿Por qué no le afecta? No entiendo yo Por ahí me dijeron Que le quitaron las espinas Y que ya después Le quitaron las espinas Con la espada Ya le podía dar Y que no sé qué Ok, ahí está Nada más por gracia divina, güey Allí está una granada Ok ¿Qué pedo? ¿Por qué, güey? No es cierto, güey No es cierto, güey Si bien luego Porque uno se decepciona De la vida O sea Luego por eso Hay tantos suicidios O sea Uno Rifándosela Matando Sony Según uno Se esconde Atrás de un muro Pero no importa Al parecer La fuerza Aunque no rompa el muro Pasa a través de él Y te llega a ti Esto que dije Podría tener un poco De sentido Pero ya que es un videojuego Eh Es un videojuego Me acabo de responder Yo solo El videojuego no tiene sentido No me vas a matar No me vas a matar Ve con mis amigos Ahí están atrás Que no se muere este güey Oh, ya lo mató Oigan Y todos los demás Que eran como cuatro Ok No sé dónde Oh, mira Aquí hay dos granadas Se mató el güey ¿Sí vieron que se cayó de amor? No es que no escuche Sino que no le entiendo Nada de estos vatos Déjate venir Ande Andele pues Ok, vamos a agarrar Esta arma nueva ¿Para dónde es? Supongo que para este lado Vamos a ver ¿Sí será para acá güey? No quiero No quiero arruinarlo todo Ok, no Aquí topa güey Allá arriba no hay nada Bueno, si había un güey Pero nada X Que se quede ahí escondido Probablemente sea acá abajo güey A ver Vamos a ver nada más Que viene el otro lado Ok Allá hay sonics No, gracias Ya vi que esta no es mi batalla güey Ya vi que estos güeyes Están peleando Entre ellos Entonces yo creo que lo mejor Es simplemente Pues pasarles corriendo No por un lado Sencillo Y por cierto ¿Qué les regalaron de navidad? Comenten aquí en la parte de abajo ¿Qué fue lo que les regalaron de navidad? Ok Muy bien No sé si agarrar eso Ok Ok Ok, aquí está muy solo Sí, sí, sí Ahí estaba muy solo güey La verdad es que yo pensé Que iba a haber más cosas Ok Bañemos Y fin, tú y más allá Ok, ahí hay un güey Oh bueno, ya mínimo Aquí hay un punto de control Adiós Vámonos Ok, por ahí hay un güey Uy, no son güey No son muchos Pero como dije Como que se están peleando Entre ellos Entonces lo mejor sería Ni siquiera acercarnos ahí Andarnos nosotros En nuestro show Mira, ya hay güey Vamos a saltarle de aquí para acá Vamos a irnos por toda la orillita Ellos Ellos Uno tiene que ser metiche Porque siempre cuando uno se mete en las peleas Es el que termina más afectado Entonces mejor hay que ir más derecho Que no me siguen Vámonos Ok, esto es sencillo Ay, me asustó Ay, entré en pánico Nada más lo único que se me ocurrió Faventar una granada A ver Sí, sí, es por aquí Ay, güey Que vean que en Helo 2 también sacan sustos Oh, estoy frío Ok, ya, tranquilo Ay, güey Ok, ¿para dónde era? Era de aquí para allá, ¿no? Sí, era por aquí el salto Para rodear toda la batalla épica Este que se está librando Entre elites y elites malos Entre elites malos y elites más malos Ok, entonces aquí hay que tener bien presente Que hay un güey Con la espada Ok, ahí viene ¡Órale! Ok, está uno menos Vamos a agarrar su espada Vamos a matar al güey que está justo de este lado Que no sé qué está haciendo, la verdad Dios Ok, vámonos Ok, vámonos Ok, ¿por qué hay grunts aquí, güey? ¿Por qué hay grunts? Uy, suáltale Quítate, quítate Ok Salieron güeyes ahí atrás ¿No me puedo regresar? Ok, no me puedo regresar, no Uy Ok, están ustedes de acuerdo Amigos Conocidos Compañeros Carnales míos Suscriptores Lo que sea Ustedes Que están viendo el video Están de acuerdo Que eso fue totalmente injusto ¿Cómo yo iba a saber, güey? Que iban a haber dos grunts Terminando el puente Y cómo iba a saber yo Que iban a salir aparte todavía Tres güeyes de la puerta Quizás todavía si hubieran sido los puros grunts O si los hubiera matado Pero bueno Prueba y error, ¿no? Y lo peor es que Punto de control Están muy separados aquí, güey Entonces La cosa va a ser Yo supongo Que cuando vaya llegando Poner una granada de plasma Matar a esos dos de ahí Y pues Irme contra los otros, ¿no? A ver Ok El único malo Eso fue que el otro güey ya me vio Ah, no Bueno, sí, sí me vio Pero estoy atrás ¿Si vieron como que se estaba haciendo daño? ¿Por qué se estaba haciendo daño? ¿Vieron eso? ¿Quién sabe, güey? Fue extraño A ver Entonces La idea es Llegando a los puentes Le aventar la granada Más o menos Para que caiga ahí Ok, saldales ¡Quítate! Ok Adiós Córrele, saldales Córrele Porque aquí espantan Ok, yo no supe Si se mete a los dos güeyes o no No, pues Quién sabe ¿Quién sabe qué estás hablando? O sea, todavía el profeta se le entiende un poquito más, ¿no? Pero esos drones o O sea, no, ¿sabe qué sean esos changos, güey? Se desentiende nada, güey Ok, córrele, córrele Que te matan ¡Córrele, que te matan, tío! Ok, creo que aquí estoy a salud Ok, pues ni tanto Ok, creo que vamos mejorando un poquito En cuanto a reflejos Ya estoy recuperando Mis cinco sentidos Ok, vámonos ¿Qué pedo que veo con ese güey? La patilla, güey La inercia, ¿no? Pues sí, huevo la inercia Ok, quizás aquí podría cambiar No, mejor no Ok, más puentes Ok, bueno Punto de control Ya mínimo Nos van a dejar desde aquí La próxima vez que nos maten Digo No por querer decir que soy malo Y que me van a volver a matar, ¿no? Sino que pues por cualquier cosa Uno debe estar prevenido Oh, mira Aquí hay espadas Perfecto Estamos recargados Oh, mira Quizás esto me sirva poco, güey Aquí No, güey Definitivamente Esos vatos No les entiendo Nada, güey ¿Quién podría Tentar que los perfeitos? A ver Por aquí puedo también, creo Porque no Ok Ahí vienen dos drones Y vienen corriendo, güey No sé si vengan para acá Sí, sí vienen para acá Vámonos por aquí, güey Ok, perfecto Ok, sí vienen contra mí Ah, bueno, no Creo que ya se pusieron A pelearse allá Ok, perfecto Yo no me meto en sus costas Ustedes arreglen Ok Más puentes Perfecto Imagínense Habrá güeyes que se quedan ahí Peleando hasta que maten a todos Ah, yo no, güey Ya me voy Vámonos Ahí está Perfecto ¿Cuánto llevamos de gameplay? Ok, 18 minutos ya, güey Ok, ya nada más Un ratito más Un ratito más Y le paramos Ok Ok Vienen güeyes Uy, ok O sea, ni si Esa granada que me aventó Ese güey Ni siquiera me iba a dar Nada más porque me fui a esconder A ver, quizás aquí sería un buen Un buen momento Para usar esto Aunque creo que no le está haciendo nada Ah, pero dale Ok, no, eh No es muy buen arma Ok, no sé si eso le alcanzó a afectar a ese güey o no Ok, no Si sigo con esta arma no voy a matarlos nunca Ahí te va eso Cáchala Uy, sí le di Oh, perfecto O sea, los matamos a todos Ok, más que Voy a cambiar esta cosa Porque la verdad como que no Creí que iba a ser un poquito más potente Deja de agarrar las recargas de los demás Ok Ahí está Muy bien Perfecto Vámonos Hola, ¿qué hace? Ok Adiós A ver si por metiche no me pasa algo No, mira, ahí viene de espaldas Ni siquiera avisas Ok No, pues esas cositas ¿Qué le va a hacer a ese güey? No te preocupes Yo no te vengo nada más Porque me caes bien El grunt El grunt Ok, ¿de aquí para dónde es? A ver, ¿para allá supongo? Vámonos, vámonos, vámonos Mira, aquí está repleto De armas pene, güey Pero no, creo que ahorita No son muy útiles Lamentablemente Oh, espadas de luz Espadas de luz Estas Sí son útiles Perfecto Es por este lado Ok Ok, aquí hay güeyes Pero son estos chiquitos No creo que Sea el mayor problema Déjame en paz, güey Ok Entremos Oh, mira, este güey ni me ha visto Ok, adiós Más espadas Vamos a agarrar una espada nueva Adiós No, pues está fácil No, hasta eso Lo único que lo complica son Mira, hasta está invisible, ¿eh? O sea Tan buen Assassin's Creed Assassin's Creed No más Tan buen asesino soy Que todo lo hago Este Así Que todo lo hago En desigilo, güey Ok Uy, una granada Uy, güey Pensé que se me había pegado A mí, güey Uy, güey Se la pegó al güey este Vean, el chango este No era para allá atrás, ¿no? No me maten, por favor No me maten He avanzado demasiado Como para que me maten Ok Prosigamos Adiós Ok, ya nos pasamos, güey Ya nos pasamos A ver, nada más En cuanto lleguemos Al próximo punto de control, güey Correga, correle Cállamos Correga, correga Todos confiamos en ti Todos confiamos en que no vas a morir Uy, dos onyx Correle Correle, correle, correle Uy, uy Ok ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para dónde, cortona? ¿Para dónde? Ok, sí, sí, sí De hecho, sí me estoy haciendo un lado Esa era la cuestión ¡Uy! ¿Para dónde salió? ¿Para allá abajo? No, ¿verdad? A ver, quizá sea para allá Atrás, güey No es probablemente ¡Ay, no es cierto! ¡Fuck! Yo se estaba empezando La canción chida, güey ¡Ay! ¿Desde acá atrás? ¿Por qué, güey? Ya había pasado Un punto de control ¡No! Pero bueno Carnales Ya se nos cumplió el tiempo Ya la vamos a ir parando por aquí Este... Supongo que... Que pues nada Ya nos vamos Gracias carnes Ya saben por haber estado aquí Se las agradecen muchísimo Si les gustó este video Y quieren más Les encargo que dejen en este video 40 likes ¿Ok? Dejen un bonito comentario Aquí en la parte de abajo Si son nuevos Suscríbanse Y me compartieron el canal Y pues nada Muy bonita Muy bonita Feliz Y más bien muy bonita Y feliz navidad Ya les quita más o tiempo Carnales Cuídense Y espero que hayan estado En el stream Que hicimos hace unos momentos Y pues... Ya voy Muy buena vibra Bye